Manacho monarichis, y chacho chisichis y mancho por la caricia. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, hemos cumplido con el estamento del Pabellón Nacional. ¡Gracias! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva la Nación del Progreso! ¡Que viva el Perú! 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 ¡Que viva la Nación del Progreso! ¡No se podrá! ¡Que viva la Nación del Progreso! ¡Que viva la Nación del Progreso! ¡Que viva la Nación del Progreso! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva la Nación del Progreso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tecrabasilla Tamari, local Bill Macayahuasca Pacheco, local Patricia Teodora Quiste Mamani, integrantes del Consejo de Vigilancia, Jaime Nelson Mamani Cruz, Cirilo Mamani Chikawari, Soy la Chukari de Quintana, Progreso y Axtana, País, Jacaiki, Progreso y Axtana, Iruicaiki, Ashkagrei, Comité Los Ángeles, Progreso, saluda por su aniversario del Centro Poblado de Progreso. Presidente, y ha pasado hasta por el campo Salgoña, Ashkagoracocha, Rujo Gerán, Cochaucha, Secretario Bacila Tamari, Zucari, Tesorero Rosendo Vizcatamari, González Garzano Morojo, Pichos, Maichos y Azkarengo, Ahí fue el tupe que perenco en una talla hasta Manta Chayamo. De la ciudadana de Progreso, ahí está, como también, nada menos, Alguien, brata, 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 br Nos deseamos feliz aniversario a nuestro centro poblado de progresa, invocando unidad y desarrollo, miembros directivos.